Ya regresamos con Red Winners en Nickelodeon. En diciembre, Nickelodeon presenta lo mejor de esta época, algo que todos hemos estado esperando, algo increíble. ¡Ya tiro rápido! Ok, ok. Nick Stories, los mejores episodios navideños. Descubre la historia de una esponja que... ¿Esto es esponja? Sí, Bob Esponja salutea la Navidad. ¡Ay, no! ¡Ay, sí! Unos padres con muchos regalos que envolver. ¡Wow! Y un profesor del rock muy multifacético. ¿Multifac qué? ¡Cético! Me alegro de haberme puesto calzoncillos. Nick Stories. Este lunes. Encuentra muchas más Nick Stories en Mundo Nick y compártelos la tuya. El próximo viernes, llega a Swellview, un nuevo dúo que lucha contra el crimen. Los chicos pulgares. ¡Llega! Conseguirán los chicos pulgares conquistar los corazones de sus fans. Y reemplazar a Capitán Man y a Kid Danger. No te pierdas a la estrella invitada de iCarly, Jerry Trainor, en el especial de una hora de Henry Danger. El próximo viernes, 6 de la tarde, Colombia. La nueva cajita King Jr. te sorprende una vez más. Ahora con Aquaman, el rey de los mares. Pídela y disfruta todo el sabor y entretención en Burger King. ¡A tu manera! Here's a look at how kids can make a difference. Nació con una discapacidad física, pero el lema de Kylie siempre ha sido enfocarse en lo que se puede hacer en vez de lo que no. But the fourth, you can do anything. Empezó una campaña para brindar a cientos de niños, equipamiento, terapia física y programas. Ingresa a good.mundonic.com para enterarte cómo ayudar. Es presentado por Nickelodeon y Kids Rides. Atención, pequeños curiosos de toda la galaxia. Nickelodeon se dispone a resolver uno de los misterios más misteriosos en la historia de la humanidad. Un verdadero misterio. ¿Por qué un niño de 11 años tiene el pelo completamente blanco? ¿Se tiñe? ¿Es salmino? ¿Es abonjado? Ah, la parte de mi nacimiento está en blanco. ¿Qué quieres saber? ¿Fue víctima de una sobreexposición radioactiva? Eso explicaría el cabello blanco. Un momento. Voy a llegar al fondo de esto. Nos contó un pajarito que originalmente los protagonistas de la serie serían conejos. Sí, sí, conejos. Entonces, ¿acaso el pelo blanco es un homenaje a la idea original? Eso explicaría el cabello blanco. Suena lindo, ¿no? Pero no podemos confirmar esta teoría. Lo siento. En fin, pequeños curiosos, es un mundo injusto. Y no todos los misterios se resuelven. ¿Por qué mi doble es viejo? Tienes 11 años y el cabello blanco es lo mejor que pudiera ser. No importa, es perfecto. Hasta la próxima. Besis. Este lunes, las Mysticons están de vuelta. Míralas luchar con los villanos más malignos. Proteger a Estrellas 2. Y desbloquear el secreto más oscuro. ¿Revelará la gema a la gemela perdida de la princesa Arcaina? No te pierdas los nuevos episodios de Mysticons. Este lunes, a las 8 de la mañana, Colombia, en Nick. Estamos de vuelta con Red Wynners. En Nickelodeon. ¡Cóven Butlers!